Hay problemas, hay problemas ¿Qué onda amigos de Libertad de Expresión? Yo soy Héctor Muñoz En esta ocasión me van a acompañar a visitar el Estadio de los Rayados El BBVA Vancomer Se ve los equipos Rayados de Monterrey Rayados Expansión Vamos a visitarlo por fuera y por dentro el Estadio de los Rayados Espero que me acompañen por favor Estamos llegando aquí al Estadio BBVA Vancomer También conocido como el Gigante Acero Se ve los Rayados Aunque en esta ocasión vamos a ver el tipo de expansión Rayados Que tiene como técnico a Aldo Denígris Ya está aquí a mis espaldas el Estadio BBVA El Gigante Acero Realmente es impresionante el tamaño de este estadio Y los mejores de México y de Latinoamérica Tienes que dar un minuto a mí Tienes que dar un minuto a mí Tienes que dar un minuto a mí Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Aquí andábamos en el BBVA Vancomer Y ya llegó la porra de Correcaminos La raza viene de Ciudad Victoria ¿Desde dónde los acompañas tú, compadre? Desde el Friente de Tamaulipa ¿Cuánto tiempo tienes tú apoyando a los Correcaminos? Casi toda mi vida ¿Cuánto crees que vaya a quedar el marcador hoy? A favor, como sea, pero a favor No, pero, por favor, corre Habían visitado el estadio del BBVA La primera vez Apoyan a nuestro equipo Empezamos al estadio BBVA Vancomer Y se buscaron un lugar Que esté vacío Estamos aquí dentro del estadio Vamos a buscar un buen lugar Que esté vacío A ver cuál digamos Están todos vacíos Están saliendo los equipos a la cancha Para iniciar el partido Entre Raya 2 Expansión Y Correcaminos Y de fondo se oye la música De la Liga MX Inicia el partido en el estadio BBVA Entre Raya 2 Expansión Y Correcaminos Los primeros segundos del encuentro Gol 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 De Raya 2 1-0 Lo alcancé a grabar a Pony 3 Gol Empataron de volada Los Correcaminos Ya van 1-1 El marcador No pensé que fuera gol Caer gol tan rápido Pues empezó muy bien el partido En pocos minutos ya van 1-1 Y se ve que está el ritmo muy vertifinoso No pensé que fuera gol Quasi los ¡Final! ¡Final! ¡Mano! ¡Final! 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 Gol de los Correcaminos de Ciudad Victoria, el marcador ya va a 2 a 1, a favor de Correcaminos. Lo que me estoy fijando es que vino más gente de Ciudad Victoria que de Monterrey. Hay muchos aficionados de Correcaminos aquí y ahorita no está ahí. Y a bandos 1, a favor de Correcaminos. La mayoría de los jugadores de Rayados son jóvenes, contrario a los jugadores de Correcaminos que ya muchos tienen mucha experiencia en la Liga de Ascenso y en la Liga de Primera División. Los asesoritos están notando la diferencia en cuanto a las jugadas y el colmillo de los jugadores de Correcaminos ante la novatez del equipo de Expansión de Rayados. Se acabó la primera mitad del Estadio BBVA Bancomer. Los marcadores, Raya 2, 1, Correcaminos, 2. Inicia la segunda parte en Encuentro entre Rayados 1, Correcaminos 2. Encuentro 3, 2, 2, 1, El Quadros, 5, 10, 8, 9, 10, 9, 10. ¡Gol de los rayados! Les cuentan 3 a 2 Se movió el marcador muy rápido ¡Maya 2! ¡2! ¡4 caminos! ¡3! Realmente urge que ya haya ascenso y descenso en la Liga MX Para que se lea el nivel de competencia de Dumball Dears ¡Marco Ferraro, el árbitro! ¡Ay, los rayados! ¡Empato de montar! 3 a 3 Muy bien partido, muy listo en esta Liga de Expansión ¡Aquí, a ti! 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 Se acabó el partido 3 a 3 Empate entre Raya 2 Y corre caminos La raza de Ciudad Victoria no está conforme con el resultado Ya nos estamos yendo raza Tengo a mis espaldas El estadio de BVA Rallados Quedo 3 a 3 Entre Raya 2 Y corre caminos No se les olvide de suscribirse Activar la campanita, darle like Al comentar este video Y nos vemos en el próximo Video de Viajando con la Cata Expresión Nos vemos raza